Deseando que Dios les bendiga siempre a día 23 de julio del 2020, les saludo a su siempre amigo Rey Castillo y esto es el panorama ambiental de la región manzanera del estado de Chihuahua, país México. Y viendo de gran favor cuidemos el agua, sobre todo no tiremos basura, así como también conservemos los bosques. Muchas gracias por su valioso tiempo en amable atención, esperemos que las precipitaciones sigan el ritmo que han agarrado hasta el momento, donde la humedad se hace presente en el suelo y varias áreas de esta región ya están enverdecidas, hay plántulas de frijol, avena de temporal ya en desarrollo y desde luego el maíz que es de riego. Muchas gracias, hasta pronto.